El taller de Kuleshov Luego de la primera guerra mundial, la revolución bolchevique en Rusia había cimentado su poder político, pero para esparcir los ideales soviéticos debían pensar en un medio de comunicación eficiente y masivo. Imagínense un país en guerra civil, poblado con personas con culturas, religiones e idiomas diferentes. El cine era el vehículo perfecto para comunicar la propaganda socialista por todo el territorio. El problema era que los que manejaban el cine eran capitalistas, muchos exiliados y los que no, no querían ayudar al régimen en esa empresa. Los gobernantes de la URSS consolidaron los recursos fílmicos en lo que luego se llamaría la Escuela de Cine de Moscú. La VGIK, la primera escuela de cine del mundo, estaba encargada de formar a los cineastas del mañana, haciendo los carretes de noticia que agitaban y esparcían la propaganda soviética por todo el territorio. Sin embargo, la escuela estaba interesada en estudiar las teorías cinematográficas y en especial Lev Kuleshov, quien estudiaría los conceptos psicológicos detrás de la imagen en movimiento. Los métodos de enseñanza e investigación de Kuleshov no funcionaban muy bien dentro de las rígidas estructuras educativas del salón de clase, así que le fue permitido enseñar por fuera de ellas. Su metodología atraía a los estudiantes más creativos y visionarios. Así fue como nació el taller de Kuleshov. Los materiales para desarrollar su trabajo eran escasos, por eso el taller consistía principalmente en ensayos y laboratorios en los que se simulaba la producción cinematográfica. Pero su metodología cambió significativamente cuando la película Intolerancia de Griffith llegó a la URSS en 1919. Lenin ordenó que se estudiara la película a profundidad y que se diera por todo el país, pues su discurso sobre el proletariado y sus cualidades agitadoras iban muy bien con los ideales soviéticos. Kuleshov la desbarató en su taller y la reconstruyó cambiando el orden de los planos de los cortes e incluso las escenas. Luego de que Rusia estableció un pacto con Alemania para la adquisición de material fílmico, Kuleshov empezó a poner a prueba lo que había aprendido de las deconstrucciones de la película de Griffith. El resultado fueron las siguientes teorías. El efecto Kuleshov En su taller, Kuleshov hizo varios cortes en los que mostraba siempre la misma imagen de un hombre mirando hacia la cámara, intercaladas con diferentes tomas. Una versión mostraba un plato de sopa, la otra una niña en un ataúd y la otra una mujer seductora en un diván, seguidas por la imagen del hombre. Con este experimento, Kuleshov logró demostrar que el significado de la película depende del orden de las tomas y no únicamente de la ordenación espacio-temporal como indicaba Griffith. Otro experimento que le ayudó a demostrar la teoría fue el de una secuencia compuesta por imágenes de una casa incendiándose y otra de un hombre corriendo. Dependiendo del orden en el que se pusiera, el hombre era un cobarde o era un héroe. Geografía creativa El ejercicio consistió en hacer una secuencia en la que una pareja se encuentra en un parque, señalan hacia afuera del encuadre. Luego se corta un edificio blanco en contraplano. Se ve a la pareja que camina hacia lo que vieron y termina con la pareja subiendo unas escaleras blancas. Todas las tomas fueron filmadas en Rusia, mientras que la imagen del edificio blanco era el Capitolio en Washington, D.C. De esta manera propone que el espacio y el tiempo en el cine son una reconstrucción del montaje.